Largaron el especial Día de la Tradición. Sale resueltamente hacia la delantera por ante la pista número 2, Buque de Guerra. Estira ventaja sobre el número 7, Naimarsan. En la tercera colocación viene avanzando el número 3, lineado. En el cuarto garlazo, el número 6, View on the Top. Quinta colocación, el 1, Slant Sensational, más el tercer 9, Cruciales, por ante el 8, Candy Malí. De este viene presionando el 4, Rampini, cierra marcha el 5, Red Querido. Van a enfrentar el poste de los 1000 metros como puntero, el número 7, Naimarsan. Marca el camino, medio cuerpo de ventaja, solo el 6, View on the Top, que va rápidamente a buscar el puntero. En la tercera colocación lo hace el número 3, lineado. En el cuarto garlazo, el número 1, Slant Sensational. Abierto, se viene desenvolviendo el 9, Cruciales, por ante el 2, Buque de Guerra. Van a enfrentar el poste de los 600 metros y va a haber lucha a la delantera. Por dentro del 7, Naimarsan, a su costa exterior, lo hace el número 6, View on the Top. En la tercera colocación, el número 3, lineado. En el cuarto garlazo, el 1, Slant Sensational. Quinta colocación para el número 4, Rampini, por ante el 2, Buque de Guerra. Abierto el 5, Red Querido. Los competidores alzados, ingresos a la recta final. Últimos 400 metros de la prueba, domina el 6, View on the Top. Estira ventaja, sobre el 7, Naimarsan. Abierto, va a buscar el puntero, el número 3, lineado. Lo propio hace el 4, Rampini. Más atrás el 1, Slant Sensational. 200 metros de la prueba y con lucha a la delantera. Pasa a comandar la carrera por fuera. El 4, Rampini, pequeña ventaja, sobre el 3, lineado. Tercera colocación para el 6, View on the Top. 50 metros finales. Se impone el 4, Rampini, con ventaja, sobre el 3, lineado. Tercer 1, Slant Sensational. Cuarto el 6, View on the Top. Quinto el 5, Red Querido. Y cruzaron el disco.